Yo, al final de caída, siento como anestiado a un diablo. Te piso el diablo, eh. Gracias por venir. Todos te extrañan cuando no estás. Cuando no estás, lo que me sostiene es tu imagen en mi mente. Trátate con él. Ay, qué romántico eres. La inano no, de Inikeo. Me gustó. Qué chingados fui eso. Un poema. De una venadita, y un arcoiris, y un río en las montañas. Es hermoso. ¿Qué quieres decir? Ya te dije. Oh. ¿Qué quieres decir en verdad? El sentido profundo te pongo. El sentido profundo te pongo.